Hay mucha gente que se queja de que el gobierno anda manga por hombro, de que las cosas andan a la brigandina. Es posible que en algunos ministerios o direcciones del estado sea así. Sin embargo, cuando Andrés Astacio le comunicó a toda la ciudadanía a la opinión pública la semana pasada el tema de las irregularidades que se había encontrado en la compra de los famosos medidores que desde el año 2012 venía adquiriendo el Estado Dominicano a través de la empresa de Maxi Montilla, que era la que tenía supuestamente la, digamos, la exclusividad para distribuir eso en República Dominicana. Luego de que se dio eso, se pautó para esta semana, es decir, este lunes, una rueda de prensa en donde el Consejo de Empresas, o el Consejo Unificado de Empresas Distribuidoras de Electricidad a cargo de Andrés Astacio iba a comunicar a toda la prensa, a todo el país, punto por punto, lo que se había encontrado. Adivinen qué pasó. La procuradora, miren Germán, le dijo a don Andrés Astacio, mire muchachito, eso no es así. Y antes de usted comunicarle a la opinión pública, ese asunto que usted está denunciando tiene que pasar por aquí. Y por esa razón fue que Andrés Astacio se vio obligado a, digamos, suspender, ya sea para martes o miércoles, esa rueda de prensa. Porque primero él tenía que hablar con el Ministerio Público y con la Procuraduría General. Ahora bien, aquí hay un hecho que es fundamental para entender, para procesar todo esto. Y es el tema de la Lotería Nacional. Si no se apresaba a Luis Michel Dicent y comparte, si cabe la palabra, esto que viene, que es un escándalo de corrupción a un nivel, el modo Dios, ¿no?, a un nivel que rompe la escala del 100, póngalo usted en 120, inmediatamente tratándose de una persona allegada a Danilo Medina, se iba a hablar, digamos, de una persecución política, de algo que no fuese más que una pantomima. Por lo tanto, era muy importante que se procediese con el tema de la Operación 13. Porque Luis Michel Dicent es un funcionario de Luis Abinader. Y lo que viene después de esto, que es un asunto que usted puede multiplicar por 15, por 20, o por mucho más a nivel de dinero, es algo lo suficientemente grande como para saber hacerlo. Y aquí sí que no cabe el asunto de que las cosas andan mangas por hombros, de que el asunto se hace a la brigandina. Y es que lo que viene ahora, señores, es que se va a destapar el más grande escándalo en la historia de la República Dominicana que tenga que ver con el tema del sector eléctrico. Olvídese del escándalo aquel de Radamés Segura, el reportaje de Nuria Piera con Sergio Marrancini. Olvídese de todo eso. Estamos hablando de un escándalo de miles de millones de pesos que ha sido documentado por este burócrata, Andrés Astacio, y digo burócrata en algún sentido, que ha estudiado durante varios meses, punto a punto, por dónde fue que se le entró el agua al coco en este tema. Señores, el próximo gran escándalo del PLD no es el hormigón asfáltico. No, no, no. No es el caso de la constructora brasileña que está en proceso. No es el caso de los tucanos. No es el caso de algún asunto que haya ocurrido a nivel turístico. El próximo gran escándalo viene en el sector energético. Y esa bomba puede estallar mañana o pasado. La razón por la que no estalló a inicio de semana es porque la procuradora le hizo saber a Andrés Astacio que él tenía que pasar por allá primero. Y ese es el próximo gran tema. Pero el hecho de que se procediese primero con Luis Michel Dicent es simplemente para taparle, callarle la boca a todos los PLDistas que estaban sentados, porque ellos saben que eso viene, esperando a que se ejecutase para propagar el argumento de que solo se mete presa a gente del PLD y más en específico a gente de Danilo Medina. Así que en esta vuelta se puede decir que la Procuraduría y que el Ministerio Público se le fue adelante a esa maquinaria de comunicación política, muy competente por cierto, que tiene el danilismo, el danilato, operando. Señores, vamos a disipar el estrés. Vamos a poner a viajar la mente poniéndola en contacto con la naturaleza. Si estás en la diáspora o si estás acá, es tiempo de volver a retomar esos viajes, hacer turismo interno. Y yo particularmente te recomiendo ViajaTools porque he sido usuario de sus servicios y es muy fácil proponerte armar un plan para hacer turismo interno o salir de República Dominicana que de hecho ViajaTools tiene un circuito a Colombia en el mes de septiembre. Llama ahora mismo y obtén tu 10% de descuento a través de Impolíticamente Correcto. Ten acceso a las mejores ofertas, a los mejores paquetes hoteleros, los más, digamos, los más desestresantes y cómodos también para tu bolsillo. ViajaTools, dejo el número en pantalla ahora mismo. Recuerda, pide tu 10% de descuento gracias a Impolíticamente Correcto. Cuando usted examina la situación de Margarita Cedeño y sobre todo con lo que está ocurriendo con ella ahora mismo en el partido de la liberación dominicana, uno pensaría que quizás si ella tuviese la facultad, y es un decir, deber a futuro. Caramba, en aquel entonces cuando Leonel Fernández se marchó del PLD ella se hubiese ido con él independientemente de cómo estuviese su relación sentimental en ese momento pero lo digo en términos políticos por el hecho de que por un lado Danilo Medina se ha encargado de ningunear a Margarita Cedeño. Aparentemente Margarita solo era necesaria, importante o tenía peso en el PLD como un elemento que afectara la imagen pública de Leonel Fernández como un hombre capaz de mantener su mujer a raya y hacer que ésta le siga donde él fuese porque no necesariamente la gente tiene que suponer que esa relación es cualquier cosa menos armoniosa, ¿no? Pero eso afectaba la opinión de, o más bien afectaba la imagen de Leonel Fernández y Danilo Medina lo sabía perfectamente. En ese sentido, mantener a Margarita en el partido era algo vital por aquello de que me quedé con el partido, lo saqué del mismo, me quedé con la presidencia del mismo y ahora también me quedé con su mujer en mi partido y un conjunto de cosas que planteaban que en el imaginario colectivo Leonel Fernández no quedase bien parado. Entonces, ahora la realidad es que Margarita Cedeño también quiere ser candidata presidencial del PLD en el año 2024. Pero ella, a diferencia de Francisco Domínguez Brito, a diferencia de Abel Martínez, está literalmente sola. Es decir, Margarita Cedeño no tiene un equipo de campaña que confíe en su proyecto político. Lo tiene Gonzalo Castillo, sin dudas lo tiene Francisco Domínguez Brito y ni hablar de Abel Martínez, quien en su condición de alcalde de Santiago les es mucho más fácil convencer a la gente, en buen dominicano, de que le caiga atrás, como se dice para armar un proyecto que en el 2024 se alce con la presidencia o al menos eso es la meta, que es la misma que tiene Francisco Domínguez Brito pero Margarita no tiene nada de eso. Y esto es, yo no sé si decir paradójico, porque ella se queda en el PLD tratando de asegurar una cuota de poder pero esa cuota de poder para mantenerla exige al mismo tiempo que ella aspire pero ¿qué ocurre cuando ella aspira y se percata de que no hay nadie que con su creencia en que ella puede, le inyecte el oxígeno necesario para que ese proyecto siga respirando? ¿Qué pasa? Oh, que se queda en el aire o más bien se queda en un continuo salto al vacío y eso es lo que está pasando con Margarita Cedeño que ya le podemos quitar el Fernández daría la impresión de que Margarita no tiene futuro político porque no tiene nadie que la apoye momentáneamente pero esa falta de apoyo, entre otras cosas, se debe a que en el PLD la gente entiende que es o Abel Martínez o Francisco Domínguez Brito de momento no se vislumbra otro candidato aunque yo he dicho aquí que Juan Ariel Jiménez es el candidato que tiene Danilo Medina bajo la manga para sorprender, obviamente no se trata de ningún penco porque que sepamos nosotros este muchacho no tiene dificultad alguna para comunicarse con los demás así están las cosas en el PLD Margarita Cedeño no tiene quien le haga coro en ese partido con respecto a sus aspiraciones presidenciales para el año 2024 Danilo Medina quiere o más bien quisiera sorprender con Juan Ariel Jiménez mientras que Francisco Domínguez Brito y Abel Martínez son los grandes nombres aunque tenemos también que revelar que la ecuación que hace Danilo con Juan Ariel Jiménez es el hecho de que ese muchacho no tiene cola que le pisen ese muchacho no es un elemento que a nivel de comunicación política la oposición, en este caso el gobierno cuando vaya a examinarlo y a buscarle los puntos negativos le va a encontrar absolutamente nada porque no ha sido presidente es un candidato virgen pero también su paso por el Ministerio de Economía Planificación y Desarrollo no fue uno que dejase estela de escándalos porque él se manejó con un muy bajo perfil se manejó con el perfil de un burócrata y eso políticamente lo protegió y le podría servir de mucho ahora pero de pronto no estoy tan seguro qué tanto podría hacer Juan Ariel Jiménez cuando le coloquen al lado a Francisco Domínguez Brito o al alcalde de Santiago Abel Martínez la que sí sabemos que está fea para la foto es Margarita Sedeño que se quedó en el comité político del PLD pero podríamos decir que irónicamente se quedó apenas con un poco de fuerza en el pueblo pero no más de ahí la pregunta del millón para hoy es qué está pasando entre el alcalde de Santo Domingo Este y el presidente Luis Abinader a pesar de que Manuel Jiménez es miembro del PRM y es el síndico y que se supone que debería estar implementando una obra de gobierno allí consona con lo que se está planteando desde el Poder Ejecutivo es más que visible que la relación entre Luis Abinader el presidente y Manuel Jiménez no es una relación armoniosa en lo absoluto vimos recientemente cuando se refirieron a lo que está tratando de implementar el ayuntamiento de Santo Domingo Este allí y la respuesta que dio el presidente Luis Abinader es una que solo se puede interpretar como una desaprobación a ese plan pero no teníamos que esperar a llegar a ese punto no hay comunicación entre Luis Abinader y Manuel Jiménez y cuando digo no hay comunicación no me refiero a que hablen o no sino que me estoy refiriendo a las obras de gobierno es evidente que el criterio de uno digamos que es totalmente alejado del otro y no estoy pidiendo con esto que Manuel Jiménez se convierta en una marioneta de Luis Abinader sino de que uno va por aquí y el otro va por allá y eso como que eso en un gobierno no cuadra es evidente que algo pasó entre ambos que cada cual anda por su lado Manuel Jiménez y el presidente Luis Abinader esa relación política de Estado no está en su mejor momento yo no sé si tenga que ver con esto el rumor que se esparció en una ocasión de que supuestamente Manuel Jiménez le estaba pichando el juego a un sector del PLD algo que para mí es increíble porque Manuel Jiménez está en el poder y su partido está en el poder él no necesita hacerle ningún favor político al PLD exponiéndose a que más adelante eso le pase factura pero también que si él se propone reelegirse no es posible que él pretenda lograrlo teniendo ante su partido el fuste de que colaboró con el PLD en X o tal cosa pero algo pasó entre Luis Abinader y Manuel Jiménez que están como agua y aceite ¿qué habrá pasado? me pregunto yo ¿tú sabes algo? deja tu comentario en la cajita para esos fines Eres